Bueno, ya vi que está a 16 kilómetros de La Quiaca, se puede ir por la ruta asfaltada, creo que es la ruta número 5, la ruta promesa número 5, digamos, se accede a un pueblo histórico, la verdad que es una oasis, una aridez puneña, sus casas son de adobe, de pajitas, con techos de caña típicos de la zona, barro y paja, adecuada para el abrigo de las noches heladas puneñas, por eso eligen este tipo de construcción, más pequeñas que altas. Al fin del siglo XIX, ya vi, fue un epicentro de problemas que se suscitaron en torno a la propiedad de la tierra, ya que enfrentaron a los pobladores de los pueblos originarios de la región con el gobierno de Jujuy. Este conflicto desencadenó los eventos combates, en Abra de la Cruz y Quera, y bueno, ahí se pusieron los reclamos de los pueblos originarios, fueron reiterados, incluso ya entrando al siglo XX, siendo su episodio más conocido, el malón de la paz, allá por 1946, este es un dato interesante, que constituye un problema que todavía no está resuelto. Bueno, también tenemos la capilla de Yavi, que fue inaugurada en 1690, esto venera a San Francisco de Asistos, y estamos mirando un poco la foto y las filmaciones que hemos pegado acá, son del siglo XVII, son líneas arquitectónicas, son de una gran sencillez, pero a la vez mucha belleza, el pálpito, los altares, los retablos, son todas cubiertas con una lámina de oro, lo que se ve, se ve mucho santo, hay un montón de gente ahí dando vueltas, son un montón de santos que están a los laterales de la cruz principal. Bueno, la verdad que interesante el recorrido por Yavi. Bueno, Yavi tiene una población aproximadamente de 300 habitantes, un poco más, un poco menos, un recorrido de 16 kilómetros asfaltado, en la ruta provincial número 51 del pueblo, con la cabecera del departamento de La Quiaca, y se encuentra aproximadamente a 300 kilómetros de la capital de la provincia, que es San Salvador de Jujuy. La verdad que esta localidad tiene una historia muy interesante, fue asiento de la hacienda que integraba el marquesado del Valle de Tojo, acá no hubo título nobiliario, fue el único, donde hubo un marqués o marqueses en general, el de Detroit, que luego sería la República Argentina, y el sur de Bolivia. Y era un paso obligado para el tránsito entre el río de la Plata y las minas de Potosí. A ese tráfico comercial, los viajeros entre el río de la Plata y el Alto Perú se establecieron en localidades que una de las cabeceras principales fue el marquesado del Valle de Tojo, cuyo centro económico estaba orientado hacia el actual departamento de Tarija y la zona de influencia de la región minera del Altiplano. En 1680 fue consagrada la actual iglesia de San Francisco, construcción iniciada por los herederos de Bernardo de Obando, uno de ellos fue Juan José Fernando Campero de Herrera, primer marqués del Valle del Tojo. Dotó al templo de retablos y pinturas que actualmente pueden observarse y fueron traídas desde el Alto Perú para el esplendor y el culto y la conversión de los indígenas entregados a encomienda. Durante ese periodo se construyó la casa principal de la hacienda, conocida actualmente como la Casa del Marqués, que perteneció a la familia Fernández Campero. Durante la Guerra de Independencia fue el escenario de numerosos combates, el cuarto marqués de Valle de Tojo, Juan José Feliciano Alejo Fernández Campero, conocido popularmente como el Marqués de Xavi, se sumó a la causa libertaria en 1813, fue comandante de la Puna, la llamada Guerra Gaucha, del general Martín Miguel de Güemes, a quien fuera coronel mayor, hasta ser derrotado por la invasión grande de la Batalla de Xavi, el 15 de noviembre de 1816, fue tomado prisionero, el coronel Juan José Feliciano Alejo Fernández Campero, falleció como prisionero de los realistas cuando era trasladado a España, siendo enterrado en Jamaica, en noviembre de 1820, el último marqués de estas tierras. El Xavi está a 14 kilómetros aproximadamente de La Quiaca, estoy recorriendo a su gerencia de mi amigo Fernando Laglia, que amo que es un capo viajando, nos dijo que recorramos a Xavi, que está muy cerquita de La Quiaca, y bueno, acá estamos, mirando el pueblo, el museo, bueno, sus casas típicas, que son muy pintorescas, muy bajitas, y bueno, estamos haciendo un pequeño descanso. Estamos viendo el museo de los marqueses, hay que ver, acá hubo una marquesa, fue el primer título de marqués, que se heredó en estas tierras, en esta zona de la, creo que puedo decir, allá por 1709 creo que era, en esta región de La Puna. Bueno, vamos a mirar un poco la iglesia, y bueno, y además los saludo a todos los amigos de La Peña, y especialmente a Fernando, que es el que me recomendó este lugar, la verdad que valió la pena hacer el esfuerzo. ¡Gracias! La Peña La Peña La Peña La Peña